Hola como andan, espero que viene, acá estamos en un nuevo episodio de Frenzy de la Granja 4 o Frenzy 4, como le quieran decir. Vamos a ir acá, a ver si les quiero mostrarles y les muestro. Bueno, este es el entrenamiento, esta es la granja de ella con los abuelos y nosotros hasta recién estuvimos jugando con la abuela, con ella, y ahora vamos a jugar con los abuelos, creo, porque dice la ayuda siempre se agradece, así que vamos a bien. Queridos abuelitos, ¿cómo estáis? Siento no haberos escribido en tanto tiempo, ¿cómo es el abeja, el gatito, el perro y los demás animales? Supongo que me echáis de menos tanto como yo a vosotros. Muchas gracias por vuestra invitación, pronto me pasaré a visitarlos tu nieta. Esto ya lo vimos en algún momento. Abuelita, abuelito, hola, cuando recibí la carta no me lo pensé dos veces, y aquí estoy, he pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Hola cariño, vaya, ¿cómo has crecido? Espero que podáis asignarme alguna tarea aquí, no quiero estar de brazos cruzados. Así se habla, estás de suerte porque en la granja siempre hay cosas para hacer. Acabas de llegar y ya estás hablando de trabajo, anda, anda, pase y tómate una tecita de té y ya habrá tiempo para trabajar después. Confiamos en que lo conseguirás. 5 minutos 15, 3 natas y 3 salchichas. Esa. Esto es un gato, recogedor de productos se quita, se los quita a los topos. Obvio. Nooo, estén ahí. Niño, sí.. ¿Se quedó guiado? ¿Qué estás jodiendo? ¿Qué estás jodiendo? ¿Por qué se mueve el gato? 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 No. No, no. Allí, no. ¿Por qué no? No veo, boludo Es desesperante el ruido del gato Si es necesario tendré que vender todas las gallinas Y después de las gallinas Por favor, salen de tu parameter Y después de dar las gallinas No se mueve ¿Para la gallina? Y ahora bonito Jajaja El cabello Un rato Cuidado un rato Mierda El 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, es para poder conseguir algo de mercadería. ¡Oh, no llegamos! Bueno, vendemos el gato. ¡Hola viejo! Yo lo he citado. Compramos la vaca. Ahí está. Ahí está. Compramos la vaca. Vamos a vender ya este de leche. Así nos da para poder comprar cosas. Es muy tierna la imagen del cerdito. La colita. Eh, mis dos tengo las salchichas. Ah, mis dos. Eh, mis dos. Más frhome thấy este de leche. Más frso, más fruto. Sí. Bueno. Más fruto, ¿no? Más fruto, ¿no? Sí. No. Más fruto. ¿Cómo están vigentes? Más fruto. Más fruto, ¿no? Más fruto. Más fruto. Más fruto. Más fruto. Bien. Se diría de ir vendiendo esto que está acá. No, no, no. No, no. ¿Qué es el consumo mucho? ¿Qué es el consumo mucho? Bien. Bien. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué pelotude! ¡Tch! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Campo creer! No, no llega más ¡Ahhh! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahhh! ¡No se puede! ¡Está muy complicado! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡No te preocupes! ¡Lo importante es completar la tarea! ¡Perfecto! ¡Frenáticamente ocupado! ¡Bien! ¡Y ahora hacemos el nivel! ¡El segundo nivel de ellos! ¡Que creo que es el uno! ¡Siete! ¡Siete! Confiamos en que lo conseguirá! Bueno, en ocho minutos la copa de oro ¡Uy! ¡Vamos a tener una ovejita! Cinco de nata, tres de lana y cuatro sachichas a la parrilla Tenemos que tener menos de ocho minutos cosa que es muy complicado Así que no sé si se va a poder hacer Básicamente vamos a hacerlo de... ¡Vamos a ver también! ¡Nos huevos! ¿Por qué no los necesitamos? ¡Nos huevos! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Nos huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Para vez! ¡Bara vez! ¡Por qué no lo esperamos! ¡Está bien! Ah, vamos a ver el 3 No, no lo veja, esto va a ser la hipisla ¿Cuál es el de esa hacha? 3 ah 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 ¡Vamos! No Ahí está Vale No sé, pero me parece que sí vamos a llegar esta vez Bien Esta es una parrilla Produce salchichas a la parrilla usando salchichas ahmedes y carbón Ay, que compré carbón Qué ganas de romper los quinoquitos No 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 Ah, ¿qué pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, no. ¿Qué pasa? Vamos a vender esto... Esto... Tira en la primera Bien, vamos a vender esto Bien 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 Osos Perfecto Oh Y también necesitamos una vaca Uy Va a estar complicado No dije eso Bien 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 Ahora nos vamos a comprar la oveja Pero Bien, 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 perfecto Esa es una oveja, come pasta y proporciona lana para fabricar hielo Bien, 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 bien No vamos a llegar Porque nos piden 5000 para convertir Bien, 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 bien Bien, bien, bien No nos llevamos, porque en la vaca no... Todavía no nos dio leche... Ah, no, pero acá se... por poquito... Perdón... Ay, qué cerdo... Es que hacía mucho que venía con el estornudito... Listo, uy, la mínima... No, faltan 5, pensé que eran 3... Aaaaah... Es que ahora no puedo ni mejorar... Ya vamos a ver esta... Está jodidísimo, macho... Lo último... Y... Estaremos... Perfecto... Eh... 9 minutos 21... Aérea, perfecto... Así que... Bueno... El... Próximo... Oh, qué pelotón es ahí... Sí, quiero hacer... Es este... El próximo video nos toca... Con... Ok, este sería... Bueno, hacemos el último y vemos después a dónde pasamos... 10 filetes... 8 salchichas... 3... Eh... 5 salchichas ahumadas... 3 salchichas a la parrilla... Y 6 tartas... En menos de 6 minutos... Ah... Y encima me da un... La... La... La piba que pone ahí lo nomás... Qué piola... Qué pi... O... La... Bueno... Vendámoslo rápido... Poco, ya... ¿Vas huele la hátta? ¿Vas huele la hátta? ¿Vas huele la hátta? No... Bien... ¡Oh! ¡Oh! Vale, vamos a vender esto No te desesperes Bien No te desesperes Bien No te desesperes Bien Ok Bien 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 Sería que ya estaba con las gallinas Porque... Bien Vamos a bajar Bien 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 ¡Hala! ¡Oh! ¡Escuché! ¡No, no, no! ¡Escuché! ¡Escuché! ¡Ah! 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 ¡Ay, qué pelotudo! ¡Pero, pero, 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 pero! Vamos a vender esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¡Y esto! ¡Suscríbete! Creo que nunca habíamos agarrado tanto Sí, la primera franquicia ¡Se y Jung! ¡Azhar! ¡Azhar! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Más, más, una más Bueno, 7 minutos y 59 segundos No lo hemos logrado Pero hemos pasado a nivel, eso es lo que cuenta Así que en el próximo video Nos tocaría Bien, en otro mundo Ahora sí, con los abuelos Son 5 5 está bien Está bueno Aparición inesperada Qué raro, ¿no? Bueno, así que Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!